Bueno, vamos a seguir Bueno, me había quedado aquí Bueno, se supone que yo ahora hago así Se colocan automáticamente Ups, mierda, la he liado La he liado Vale, ya estoy, ya estoy No ha pasado nada, no ha pasado nada Es que la he liado Este Joder, machos Y ahora Es necesario hacer el primer de los campadores Me cago, me vais a hacer gastar ¿Cómo no lo enciendo, macho? Mantén pulsado el botón izquierdo ratón y realice un movimiento circular con el ratón ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Cómo que es que? Vale, o sea, ¿qué volver a hacer? Que cabrones Uno Dos ¿Este le da? Ahí Ahí Y ahí Y ahora sí Y aquí He empezado yo No tengo aceite Que no tengo aceite Se me ha roto la escalera Algo había leído yo De que tenía que mover algo Pero Pero no me acuerdo yo Es que Tenía yo que mover O sea No he visto lo que hay que mover Joder No me pone nada No me pone nada Para mover Joder Que es que Sois tontos A ver Esto no lo puedo mover yo No Creía pero no No Pues sí ¿Qué hago? Si no me sale para mover nada Es que no me sale para empujar nada Voy a intentarlo Voy a intentarlo Un par de veces Pero no creo Vamos Si esto estuviese un poco más cerca Pero es que no me sale nada Para empujar Ni nada Voy a tener que ver vídeo No leer Joder Que mierda hermano Normal que te Ah Buenas Horas me lo dices Eh ¿Dónde se ha quedado? A ver ¿Aquí? No me digas Ah Vale Joder Lo he puesto solo Sin querer Que grande soy Y ahora Hago así Me voy Bueno El sonido Te lo juro Es Ya estamos Ya estamos Y no tengo aceite No tengo aceite Ay joder Te lo juro Que es que no Que me está pegando algo Que me está pegando algo Ay que me está pasando algo Eso no me dejan pararme ahí No tengo que echar yo aquí Yo había leído algo Yo había leído algo Joder Que mierda Tengo que volver a pasar por ahí Aquí no es Ay joder Estos me dan estas cosas Estos me dan estas cosas No me dije joder Pues no Aquí no es Coño Pues no sé Corre Corre Sal 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 Claro Claro Pues no sé Qué hacer Voy para arriba A ver Me dejan investigar algo más Porque joder Tú estás más cerrado Que cerrado Vale Esas manchas estaban ahí ya antes ¿No? Las rojas Esas Joder Esto está lleno Pero es que se supone Que dice que así ¿No? No se puede utilizar de esta forma Ay Joder Tío Me cago en mi puta madre Tío A ver A ver Sale aquí A ver A ver Joder Si por cada explosión me voy a llevar un susto Lo llevo jodido Sí No me he quedado Quiero empezar Vale Vamos a ver si descubrimos algo Estaría bien conseguir aceite O algo Hay bichos Hay bichos Porque yo veo bichos Porque es mi paranoia A la luz A la luz A la luz ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo aceites? ¿Por qué no tengo aceites? Y esas cosas No pienso gastar Y es que por cierto tengo cinco Está bien saberlo Eso por aquí no me toca ir Y le hemos cagado Porque esto está muy oscuro Bueno Corre, 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 corre A la luz, a la luz Pero yo no veo nada No voy a gastar ni acero Pues igual no tenía que ir arriba De verdad No hay un aceitillo ahí para mí Vale Está cerrado Esto ya estaba aquí Estoy viendo A ver Esto Atrás Vale No tengo más Vale Creo que me voy por donde he venido Creo que tengo que ir a la refinería A ver La refinería La refinería Eso tiene que estar abajo Yo creo que sí que está en la refinería Puto líquido este Oh, te salto Oh, te salto Esto era... Es que, joder, tengo lo... Esta es la recorrida Es... Aquí es Bueno, es mal que me ha dado por pensar Que decía, a ver, no Eeeeh Este chulo, joder Joder, no veo un carajo No veo un carajo No veo un carajo Necesito aceite No hay para encender nada por ahí Vale, es que es la puta puerta Es que no veía nada No hay para encender nada No hay para encender nada A ver A ver A ver A ver A ver No hay para encender nada por ahí 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 Vale ¿Qué coño es eso? Creo que voy a encender una Vale ¿Por qué no tengo aceite? ¿Qué cojones? Dejo Control izquierda No hay para encender nada por ahí No hay para encender nada por ahí No hay para encender nada por ahí Joder, que susto me ha dado esa roca, tío ¿Por qué me dicen que hay enemigos, hostia? ¡Joder! ¡Just off! ¡Joder! ¡Joder! Connete, connete, connete ¿Por qué tengo que venir por aquí? ¿Por qué tengo que venir por aquí? Puto estrés de juego Tengo miedo, no quiero ir por ahí Todo suena asqueroso Tío, si escucha algo y no soy yo Joder Sí, soy una puta gallina Soy una gallina, no sé, yo no saldría de aquí A ver, venga, esto es un puto juego Vamos allá Esto es un puto juego No pasa nada Esto es una puenta Mierda De otro lado Un sesquero ¿Qué hago? ¿Le uso? No Pero es que si vienen es mejor Aceite Vamos a ponernos el aceite, por dios Vamos a ponernos los restos Que nos duele la espalda Vamos a ponernos los restos Tampoco No hay nada No hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No sé si había que usarlo ya, pero posible Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya estoy? Se escuchan pernos. Este es el reloj que he puesto yo. ¿Qué es la otra puerta? Esta puerta. Uf, vamos a todo. Uf, eso me quedan tres yesqueros, tíos. Uf, eso me quedan tres yesqueros. Yo he escuchado algo. Joder. Me había tranquilizado cojones. Sí, no quiero mirar que hay a lo largo de esa puerta. Joder, esto es una puta paranoia, tío. No. 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 Puto estrés de juego. Dios mío. Y como no entiendo nada... ...porque esta juego tengo una amnesia que te cagas... Esa chisque De verdad Socondete Venga 1839 Siento la necesidad de continuar este jornal Incluso que era intención para mi viaje a África Esto debe ser algo Ayer, tomé las medidas de cuidado Y noté cualquier marcante significado Hoy Confiré mis suspicions Smith Me ha reducido un poco ¿Qué serán esos Suspices? Joder Esto es una puta mierda Vale Creo que me voy a tener que levantar Vale Entro por aquí Así que Una vez que no he encontrado nada más Porque voy Que más acojonada que acojonada Que acojonada Joder Porque no quiero estar aquí No quiero que haya perso... Nada ahí No sé ni dónde estoy Vale, me suena Está por aquí Está por aquí Está aquí, 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 está aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no sé No quería hacer ruido Esto es un puto laberinto Ay, yo he venido por aquí Me he venido por ahí Y lo he abierto todo Todo lo he abierto Todo, 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 todo y todo Odio la referería ¿Por qué si podrán mover El barrio este? ¿Para junderme? No, aquí ¿Qué he dicho? Venga Vamos a mirarlo todo bien Tío, ¿por qué no tengo más aceite? Se escuchan los putos pasos de alguien Creo que aquí no hay aceite No hay aceite No hay aceite Ay, me va a dar un puto paro ¿Qué haría con esto, tío? Porque me espero cualquier cosa Y estoy muy perdidita Y la verdad es que... Creo que lo voy a dejar ya por aquí Así me entero un poco de lo que hay que hacer y esas cosas ¡Hala! Pues sí, guardar y salir Me estresa eso de andar sin aceites y esas cosas Bueno, dos capítulos por hoy están bien Pues eso, ya otro día y esas cosas